Gracias Carlos Ruth, tomamos el relevo a la información para hacer el análisis en este club de prensa que ahora comenzamos, en el que nos vamos a fijar también en esas medidas que está adoptando la administración estadounidense para paliar la expansión de esta pandemia y también la preocupación que genera el impacto en la economía del país. Esto es Club de Prensa, bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegre. Mientras Estados Unidos y el mundo trabajan contra reloj en una vacuna para el coronavirus, Trump parece estar cercado frente a una posible recesión económica. Polémica en Rusia por medida constitucional que permite a Putin buscar su reelección una vez más. Y, tras el retiro de la candidatura de Perú a la Secretaría General de la OEA, ¿debe tener al magro a la única candidata que queda, María Fernanda Espinosa? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Comienza Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puede seguir y escuchar este programa a su conveniencia. Suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios sobre las noticias que escucha o los comentarios de nuestros invitados en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24. Hoy vamos a compartir este tiempo de mesa de trabajo de análisis con María Luisa Rosel. María Luisa es periodista peruana y trabaja como corresponsal del canal 1TV. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la periodista y comunicadora mexicana, Paulina Chávez. Paulina es analista político. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta jornada en la que volvemos a ponerle la mirada al impacto del coronavirus, esa pandemia que afecta ya a todo, a la escuela, a la educación, a los teatros, al consumo. Y hay una preocupación creciente por el impacto que va a tener en la economía. Sin duda lo va a tener. Lo que no se conoce es el alcance todavía, ya que el número de casos continúa creciendo en Estados Unidos y fuera de las fronteras estadounidenses. Hay preocupación en la Casa Blanca. El Congreso ha vuelto a aprobar, la Cámara de Representantes, el paquete de ayuda que aprobó el fin de semana por una cuestión técnica. Ahora volverá al Senado o irá al Senado y de allí sí hay cambios a la Cámara para que lo apruebe el presidente. Pero fuentes de la Casa Blanca informaban esta mañana que Donald Trump pretende pedir un paquete adicional de 805 mil millones de dólares para hacer frente al impacto económico que tiene ya la pandemia. Entre otros sectores están bien preocupados, por ejemplo, no solo el sector de la restauración, que ve como poco a poco se van cerrando bares y restaurantes en todo el país, locales de ocio. También el sector aeronáutico. Algunas compañías de este país están advirtiendo que en un par de meses podrían entrar en bancarrota. Eso genera mucha preocupación por la pérdida de estas compañías, que algunas son bandera en el sector, pero también por la pérdida de impacto de puestos de trabajo y el impacto que esto puede tener en la economía en general. Recordemos, María Luisa, que Estados Unidos es una economía que en el 70% se fundamenta en el consumo. Sí, efectivamente. El impacto es económico, el impacto es personal, es individual. Estamos viendo cómo la vida de todos en Estados Unidos ha cambiado drásticamente y en el mundo, a raíz del golpe de esta pandemia del coronavirus. En Estados Unidos son 4.556 casos reportados hasta el momento, hasta el día de hoy. Eso varía hora a hora. 85 muertos y por lo menos 49 estados de los 50 han reportado al menos un caso de coronavirus en Estados Unidos. Estamos viendo cómo el presidente recién ahora está reconociendo que efectivamente es una pandemia y que hay que actuar en torno y en frente a una pandemia. Al presidente Trump le ha tomado varias semanas reconocer la gravedad de la situación en la que está el mundo y en la que está Estados Unidos. Y no ha sido sino hasta que los gobiernos locales, las autoridades y los alcaldes de cada jurisdicción en Estados Unidos se han dado cuenta de que tienen que tomar sus propias medidas ante la ausencia de reglas nacionales. Yo creo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo puso de una manera muy clara. Estamos ante un problema nacional donde no hay reglas nacionales. Cada persona, cada gobernador ha tenido que básicamente tomar las riendas del asunto. En una llamada, en una conferencia con los demás gobernadores el día de ayer, los gobernadores le pidieron al presidente cuáles son los lineamientos a nivel nacional que se deben tomar en un caso de pandemia como este. El presidente lo que respondió es que básicamente ellos tienen que buscar sus propios recursos, que el gobierno federal no les va a asignar o garantizar la asignación de recursos especiales. Y además ha señalado que en el caso particular de la necesidad de los respiradores, para muchas personas que están en urgencia, el gobierno no garantiza el envío de esos respiradores. De hecho, el presidente Cuomo incluso llegó a decirle a los estados, oigan, compren ustedes esos respiradores, no esperen que el gobierno federal, Paulina, les proporcione ayuda. Sí, ha sido desde mi punto de vista un proceder errático por parte de la Casa Blanca, que efectivamente, como mencionaba María Luisa, apenas el día de ayer tuvo un radical cambio de tono en el cual ya se notaba un presidente más conectado con la realidad. Después de que estuvo tratando de evadir el mayor tiempo posible, tratando de minimizar sus efectos, contradiciendo a sus especialistas, contradiciendo a los científicos, vimos ayer a un presidente que por fin puso los pies en la tierra y asumió que este es un problema, que no solamente no está bajo control en Estados Unidos, como él previamente lo había dicho, sino que no está bajo control en ninguna parte del mundo y que todavía se va a poner peor. Efectivamente, los efectos económicos han sido, y creo que serán todavía en lo que veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, serán devastadores. La vida diaria aquí en los Estados Unidos, aquí en la capital del país, se ha alterado dramáticamente. Vemos las calles vacías, vemos cómo los comercios están cerrados en su gran mayoría, salvo aquellos de primera necesidad, como las farmacias, como los supermercados, como los servicios médicos, en fin, pero se ha alterado de una manera impresionante y efectivamente, como bien han señalado las autoridades sanitarias, lo peor está por venir. Así que sin lugar a duda, tendremos que seguir pendientes de cómo va evolucionando y cómo van tomando esas decisiones que lo comentaba con María Luisa antes de entrar al aire, se irán tomando al vuelo un poco, porque es una pandemia que nos agarra un poco desprevenidos, nos agarra en una época electoral, nos agarra en una época, en la víspera de lo que sería el receso de verano, el receso de primavera, perdón, que ahora se ha expandido y que todos han tratado de responder. Eso es verdad. De la mejor manera posible, con los elementos que tienen, con la información que tienen, sin tratar de causar ningún tipo de pánico y disteria, pero sí balanceando y transmitiendo la responsabilidad que se necesita de parte del público. El tema de las aerolíneas, sin lugar a duda, es muy preocupante. El gerente, el director general de United Airlines, una de las compañías principales aquí de los Estados Unidos, envió también una carta al liderazgo del Congreso diciendo que el impacto de este coronavirus podría ser mayor que el que tuvo los atentados del 11 de septiembre. Estamos hablando de unas pérdidas que superan los mil millones de dólares, que han perdido simplemente comparados con el mes de marzo del año pasado. Señalaba también que está, por supuesto, en riesgo el empleo de muchísima gente y que sin lugar a duda se necesita una intervención y se necesita apoyo inmediato por parte del gobierno federal. A mí me gustaría pediros un comentario. En Estados Unidos la intervención del Estado siempre, especialmente por parte de los más conservadores y particularmente del Partido Republicano, siempre se dice cuanto menos Estado mejor. Pero cuando viene en crisis, entonces todas las aerolíneas, todo el sector privado acude a oiga, ayúdeme con el dinero de los impuestos de los ciudadanos porque necesito, porque si no, no sobrevivo. ¿No veis ahí una contradicción o es una situación extraordinaria que amerita esa ayuda por parte de los gobiernos? Yo creo que sí hay una contradicción y hay una contradicción porque hay una ambigüedad en los argumentos del presidente de Estados Unidos. Primero, por lo que acaba de señalar Paulina, el hecho de que el presidente contradijera desde el inicio, desde la Casa Blanca, a sus propios expertos de salud pública como el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH. En la misma conferencia de prensa hace cuatro semanas cuando compareció por primera vez el presidente, el presidente dice la vacuna va a estar disponible muy pronto. Esto es solamente una gripe, solamente como una influenza que ocurre muchas veces en esta época del año. En la misma conferencia de prensa, el doctor Anthony Fauci dice la vacuna no va a estar lista hasta dentro de un año. Como mínimo. Como mínimo. Los expertos dicen entre 12 y 18 meses. Entonces, como mínimo un año. Entonces, primer argumento rebatido. La vacuna no va a estar lista tan pronto como dice el presidente. Ahí mismo, en la conferencia de prensa. Segundo argumento, esto es solamente una influenza, es solo una gripe, se trata igual, no pasa nada. En pocas semanas esto ya está solucionado, dijo el presidente. Pues estamos viendo que él ha reconocido que será probablemente hasta agosto y quién sabe más. con lo cual, el presidente no solamente ha dado argumentos falsos, con una actitud sumamente irresponsable como presidente de la nación más importante y más poderosa del mundo, sino que además le envía un mensaje a los estadounidenses, esto es algo que va a pasar, no se preocupen, sigan su vida como business as usual, no pasa nada, es normal. Y eso no es así, estamos viendo que cada jurisdicción ha tenido que tomar, como dijimos al inicio del programa, sus propias medidas, con lo cual la repercusión es en salud pública y es desde el punto de vista económico porque ahora las pequeñas empresas y las grandes empresas como la industria de las aerolíneas se ven enfrentadas a una situación que no sabían, con pérdidas de millones de dólares porque evidentemente está restringido el tránsito aéreo, evidentemente las fronteras de varios países se cierran y evidentemente comienza ya a repercutir en el día a día de cada ciudadano en el momento en que ahora cada persona tiene que decidir en realidad me tengo que quedar en casa, en realidad debimos hacer lo mismo que hizo el gobierno chino que es una dictadura y que impuso una manadura para que todos quedaran en cuarentena en el epicentro que era Wuhan. Ahí he visto estos días interesantes análisis de cómo si bien es cierto que China no tiene democracia precisamente en estas circunstancias lamentablemente tenemos que decir que la capacidad del gobierno chino de controlar a los ciudadanos de confinarlos de imponer restrictas normas de cuarentena ha permitido un control mucho mayor de una pandemia que podría haber sido mucho más catastrófica de lo que ya ha sido. Sí, sin lugar a duda el gobierno chino tomó malas decisiones en un principio cuando igualmente intentó minimizar cuando no compartió la información correspondiente respecto al brote de este coronavirus que ahora nos tiene en esta situación en el mundo pero efectivamente ese control tan estricto tan férreo que hizo permitió que los contagios disminuyeran cuando ya claramente ya se había esparcido por diversos países del mundo pero sin lugar a duda queda ahí la lección y también lo que hay que mencionar es que aún teniendo ese ejemplo aún habiendo ganado tiempo el presidente Trump una de las primeras acciones que tomó fue cerrar la entrada de ciudadanos chinos de gente proveniente de China precisamente para evitar el contagio lo cual le dio tiempo el presidente ganó tiempo con esa medida pero es un tiempo que no supo utilizar para absolutamente nada porque simplemente pensó que el virus se iba a ir con el verano él priorizó su campaña política priorizó otros temas que para él son más importantes en medio de la elección presidencial en la que estamos aquí en los Estados Unidos y trató como siempre de acomodar la realidad a su discurso el problema con esta situación fue que quedó completamente al desnudo o sea lo evidenció como una persona que no solamente no supo reaccionar sino que durante los años previos de su presidencia tomó medidas que debilitaron la capacidad de reacción de los Estados Unidos lo vemos con el equipo de reacción ante las pandemias lo vemos con los suplementos médicos chinos a los cuales les impuso aranceles en fin han empezado a salir una serie de malas decisiones que explican un poco por qué Estados Unidos está en la situación en la que está además de que no se siguió el ejemplo de China sino más bien se está siguiendo un poco el ejemplo de lo que ha pasado en Europa que también ahora que ya los contagios se han esparcido por diversas regiones ahora que el número de muertos es bastante elevado entonces es cuando se toman las medidas de contención aquí en Estados Unidos efectivamente ha sido todo un poco de motu propio ha sido un poco confiar en la responsabilidad de los ciudadanos al pedirles que se queden en casa que tengan esta distancia social pero no ha habido una orden tajante al menos por parte del gobierno federal los diferentes estados han tomado estas medidas y por eso la reacción del presidente de la asociación de gobernadores de los Estados Unidos el gobernador del estado que está aquí aledaño a Washington el estado de Maryland Larry Hogan que en una llamada básicamente de teléfono expone las preocupaciones de todos los gobernadores republicanos y demócratas porque este no es un tema de partido es un tema nacional y queda en evidencia y claro la preocupación que tienen los gobernadores y que tienen que tomar cada uno de manera independiente medidas mucho más agresivas frente a la inacción del gobierno nacional que no hace nada para dar una regla nacional como por ejemplo ha hecho el gobierno de España el gobierno de Francia que han decidido desde el inicio que veían que esto con alguna demora por supuesto pero desde el inicio cuando venían hay fuertes críticas al gobierno de España por cómo ha llevado adelante las medidas hace tan solo menos de 15 días permitió un meeting de un partido político y una gran manifestación a favor de las mujeres entre las que estaba en esa manifestación en la cabecera la esposa del presidente del gobierno que ha dado positivo de coronavirus lo cual ha multiplicado exponencialmente el número de casos pero es cierto las críticas son válidas pero ha habido una dirección a nivel nacional un lineamiento nacional que rige para todo el país con mucha claridad con mucha claridad cosa que no está ocurriendo en Estados Unidos es exagerada la advertencia de las aerolíneas en este momento en el que la prioridad tiene que ser buscar ventiladores camas infraestructura sanitaria decir oiga en mayo vamos a la bancarrota si no nos ayudan yo creo que es parte de esta crisis en la que nos encontramos todos evidentemente las diferentes industrias estarán alzando la voz porque los impactos han sido completamente expandidos hacia todos los rincones de la vida diaria comentábamos que por supuesto ahora todo el mundo está planeando más bien nadie está pensando en viajes y en vacaciones que sería lo normal para esta época del año nadie está yendo a restaurantes y todas las ramificaciones y todas las consecuencias que eso tiene las estaremos viendo apenas en los próximos días entonces creo que es predecible no me atrevo a calificar si es bueno o malo si es exagerado o no pero creo que es predecible que todos los líderes de las diferentes industrias que se verán afectadas alcen la voz y digan efectivamente nosotros esta crisis nos ha impactado de manera muy profunda muy severa y las consecuencias serán catastróficas si no vemos una no sé si una intervención pero si un apoyo por parte del gobierno federal que los ayude a paldear los efectos de esta crisis solamente algunas cifras para agregar a lo que señala Paulina 113 mil millones de dólares podrían ser las pérdidas solo en el año 2020 y solo en estos meses por el recorte del tránsito aéreo debido a la pandemia del coronavirus aerolíneas como Air France KLM ya están pronosticando que van a tener una reducción en sus operaciones del 70% al 90% es decir las aerolíneas se van a declarar básicamente en la banca rota porque no tienen capacidad de funcionamiento ni liquidez frente a una parálisis como la que hay por la pandemia del coronavirus son las 10 y 47 minutos de la mañana en Washington esta mañana escuchaba un analista que decía que este coronavirus COVID-19 puede ser el Katrina del presidente Trump Katrina fue un huracán que asoló la costa de Nueva Orleans de Louisiana en un momento de la presidencia del entonces presidente George Bush Bush minimizó el impacto tuvo un retraso en el momento de atender a cientos de personas que habían quedado anegadas por el agua aisladas en situación dramática se retrasó el despliegue de la Guardia Nacional incluso la visita del presidente llegó con retraso y la hizo en helicóptero como no queriendo tocar el terreno lo cual incrementó en un intento en la presidencia de mostrar proximidad incrementó las críticas por decir usted está arriba en su helicóptero mientras abajo están los ciudadanos y está el desastre ¿es el Katrina el COVID-19 de Trump? Vamos a ver cómo evoluciona en los siguientes meses y digamos las siguientes semanas antes que meses en la gestión de la administración del presidente lo que queda claro en este momento es que hay grandes fallas estructurales en el sistema sanitario de Estados Unidos que dicho sea de paso no vienen de esta administración sino desde antes por el hecho de que Estados Unidos no tiene un sistema sanitario público pero a eso se agrega la urgencia del momento no tener material que sirva de protección para los que son los primeros en responder esta emergencia de los doctores las enfermeras ha quedado en evidencia que no hay eso distribuido a nivel nacional lo están pidiendo los gobernadores cada hospital está preparándose para recibir lo que sería un número mayor de infectados no hay suficientes números de pruebas de diagnosis para determinar quienes tienen coronavirus y quienes no tienen coronavirus y el presidente una vez más dijo que sí que esas pruebas ya habían sido distribuidas que el número se había incrementado lo que están diciendo los que están diciendo los gobernadores lo que están diciendo las autoridades públicas en cada estado es que no hay suficiente material si es que la administración no logra facilitar y si es que no se evita que se genere este cuello de botella entre gobierno federal y gobiernos locales para facilitar los test para hacer la prueba de coronavirus y los implementos que se necesitan para que cada uno de los hospitales médicos y enfermeras respondan la crisis esto puede salirse de las manos y se puede no solamente generar un problema mucho más grave de salud pública sino que el presidente correría el riesgo de perder su reelección cerramos yo creo que es muy difícil se ha probado en estos últimos años de gestión del presidente Trump medirlo con los mismos parámetros de los políticos de antes pero creo que sin lugar a duda es una crisis que le va a pesar a su gobierno simplemente porque él se dedicó a destruir algo que es muy valioso para los líderes en estos momentos que es la credibilidad él se posicionó como un líder que no es creíble en esta materia que desde un principio no tuvo información valiosa no le habló con la verdad a la gente y creo que la realidad le ha estallado un poco en la cara y creo que con la evidencia de los otros países en los que esto está pasando con el número de muertos con el número de contagios no queda espacio para la duda no queda espacio para la retórica no queda espacio para que él acomode nuevamente los detalles a su conveniencia creo que incluso la cadena de televisión favorita del presidente que también trató de minimizar los efectos que es Fox News ha cambiado también el tono precisamente porque la realidad ya no se puede esconder y creo que ahí quedará para la historia el hecho de que el presidente no dio la cara no dio información veraz no dio información valiosa y que efectivamente en un momento de crisis global en un momento de crisis internacional él cuando se le demandaba más cuando se le demandaba más de esa presencia de ese liderazgo de ese nivel y ese gran poder de convocatoria pues el presidente no estuvo a la altura de esa circunstancia esto es Club de Prensa hoy con María Luisa Rosel y con Paulina Chávez vamos a la primera pausa hablando del coronavirus el coronavirus que lo invade todo que lo afecta todo también ha afectado a unas primarias que se tienen que producir hoy cuatro estados votan uno ha decidido suspenderlas el gobernador de Ohio anunció en la última hora de ayer que no se votaría y que las pospone el impacto que va a tener lo conversamos a la vuelta de este pausa para comerciales ya regresamos seguimos en Club de Prensa hoy con María Luisa Rosel y con Paulina Chávez hablando de la actualidad de una actualidad que nos lleva a las primarias primarias en Estados Unidos que se llevan a cabo en tres estados tres estados que hacen primarias con la sombra del coronavirus qué impacto va a tener es lo que queremos conversar hoy los datos son los siguientes Joe Biden y Bernie Sanders son hoy por hoy los únicos candidatos con opciones con números posibles para conseguir la nominación del partido demócrata está Tulsi Gavart pero con dos delegados conseguidos es una figura más bien simbólica en esa carrera de tres en la que dos cuentan Joe Biden tiene un liderazgo por delante de Bernie Sanders de 150 aproximadamente delegados hoy Joe Biden tiene 898 delegados conseguidos en las primarias hasta ahora y Bernie Sanders 745 el objetivo es llegar a los 1991 necesarios para conseguir esa nominación quién está votando hoy tres estados Florida Arizona Illinois cuál es la cantidad de delegados que se distribuyen en Florida 219 en Illinois 145 y Arizona es el estado más pequeño 67 hay un elemento importante que hay que tener en cuenta en las primarias de hoy y es el voto latino particularmente en Florida y en Arizona también en Illinois donde la presencia de comunidad latina es relevante pero en esos dos primeros estados va a ser más importante si cabe que en el estado de Illinois ¿qué dicen las encuestas? Paulina dicen que los votantes favorecen con dos dígitos a Joe Biden pero esas encuestas se hicieron antes de la crisis de salud que enfrentamos ahora y el elemento que hay que tener en cuenta es que gran parte de los votantes que apoyan a Bernie Sanders son los jóvenes y gran parte de los votantes que apoyan a Joe Biden son la gente mayor ¿quién es quien corre más riesgo en esta situación de pandemia de coronavirus? Los mayores ¿puede que no vayan a votar? Sí sin lugar a duda creo que es una de las grandes interrogantes a las que nos hemos enfrentado en este día particularmente como bien lo comentábamos no solo con los efectos económicos y sociales de este coronavirus sino que también nos ha agarrado en plena campaña electoral en plena campaña por la nominación presidencial de parte de los demócratas sin lugar a dudas creo que es una jornada que se antoja para que Joe Biden consolide su liderazgo al frente de lo que ya prácticamente tiene en el bolsillo que es la nominación demócrata a la presidencia en el debate que vimos el domingo pasado el tema del coronavirus por supuesto ocupó un lugar central y creo que fue muy provechoso para el ex vicepresidente posicionarse como un líder capaz de tomar las decisiones en un momento de crisis como esta un líder capaz de dar resultados un líder pragmático que estaría en control y en comando de la situación a diferencia de Bernie Sanders que sigue siendo digamos con un perfil más ideológico más de lo que tendría que ser más de este concepto de la revolución de un cambio radical de las cosas en el cual por supuesto que hay elementos valiosos concretamente ahora con el tema del sistema de salud y el acceso que tendrán los estadounidenses a este que de por sí ha sido uno de los temas más complicados que han enfrentado en los últimos años uno de los temas que ha ocupado un rol central en todas las campañas políticas ahora por supuesto con esta pandemia encima pues cobra una especial relevancia pero efectivamente creo que Joe Biden está en un muy buen momento de la campaña a pesar de que efectivamente pueda verse perjudicado por el hecho de que los adultos mayores son quienes tienen mayor riesgo y es a los que más se les ha insistido que se mantengan en casa creo que también hay que mencionar que el día de hoy hay elecciones primarias en Florida como tú bien mencionabas y ahí no van a pasar desapercibidos los comentarios que hizo Bernie Sanders respecto al líder cubano Fidel Castro hace unos días en el cual efectivamente todos lo saben es estratégico para obtener la nominación y para ganar la presidencia ganar Florida y ahí Bernie Sanders no tiene el apoyo ni de los jóvenes ni en general de los latinos y vemos cómo está influyendo el impacto de la pandemia del coronavirus en las primarias porque como señalábamos eran cuatro estados al final Ohio no pudo participar o no se han dado las condiciones para que continúan las primarias porque el gobernador de ese estado que es republicano Mike DeWine decidió cancelar las primarias él es un gobernador republicano y decidió a último minuto la noche de ayer cerrar los centros de votación donde se iban a dar las primarias y al final lo que ha generado esta decisión de último minuto es prácticamente una confusión los votantes pensaban de que podían acudir a los centros de votación para ejercer su derecho al voto y al final no estaban informados que muchos de ellos estaban cerrados todo esto derivado además en una batalla legal porque el gobernador le solicitó a un juez de que efectivamente debían ser cancelados los centros de votación el juez declinó aceptar esa solicitud no estuvo de acuerdo porque dijo que más bien sentaba un precedente negativo para futuras primarias y lo que esto muestra es el impacto que va a tener el coronavirus en futuras primarias en los otros estados a medida que nos damos cuenta que el coronavirus va a continuar lamentablemente causando estragos aquí en la vida de los estadounidenses la otra cosa importante de señalar es que en la medida que el coronavirus siga ocupando las primeras planas de los diarios por lo que por lo que significa porque es un tema de emergencia nacional vamos a ver cómo las autoridades en este caso los secretarios de estado y los gobernadores de cada estado van a tener que tomar medidas pragmáticas inmediatas para atender este tema de emergencia de salud pública a medida que se van presentando las primarias en cada uno de los estados faltan muchos otros estados que tienen que dar todavía que tienen que votar en estas primarias hasta que llegue el día de la convención demócrata así que el tema del coronavirus y cómo se gestiona no solamente a nivel nacional sino en cada localidad durante las primarias va a ser uno de los temas focales que los votantes van a tener en cuenta sí cómo nos hemos tenido que ir adaptando en el día a día en el trabajo en las escuelas en la enseñanza en todo a hacerlo de manera remota es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando y es la nueva realidad en la que también estará presente en estas campañas presidenciales hemos visto también no sólo esta duda sobre el impacto que tendrá en las elecciones primarias sino también cómo se han cancelado estos mítines cómo se han cancelado los eventos de campaña en los cuales precisamente los candidatos pues recaen para precisamente conectar más directamente con el público ha sido algo que ha afectado particularmente a Bernie Sanders porque es alguien que logra energizar a su base que de por sí es una base entusiasta que está muy dispuesta a apoyar y no tener ese contacto sin lugar a duda creo que también tendremos que ver cómo afecta cómo en la participación en el entusiasmo y en el convencimiento de los electores para que acudan a las urnas es también importante que en el debate precisamente del domingo pasado igual no hubo público entonces nos hemos tenido que adaptar en las diferentes aristas desde diferentes ángulos a esta nueva realidad de hacer todo a distancia y uno de los impactos principales y de los más profundos que tendremos que ver en los próximos meses y en las próximas semanas será sin lugar a dudas si este impacto o cuál será este impacto en el proceso político que actualmente se vive en Estados Unidos y una cosa muy interesante es ver el contraste ¿por qué el gobernador de Ohio republicano Mike DeWine decide cancelar las primarias en su estado pero por qué por ejemplo los otros estados Arizona Illinois y la Florida deciden llevar adelante el proceso de las votaciones de hecho el gobernador de la Florida el gobernador de Santis dijo que estaban todas las garantías de que se iba a desarrollar con absoluta seguridad y tranquilidad para los votantes y que no iba a haber ninguna repercusión en la salud ¿cómo puede garantizar un gobernador que efectivamente hay garantía o que hay absoluta tranquilidad para llevarse a cabo un proceso de primarias cuando estamos en emergencia nacional esos contrastes entre lo que dice un gobernador una autoridad una localidad y cómo procede el resto del país genera una gran dificultad de comunicación de lo que se debe realmente hacer frente a una pandemia y aquí a mí me saltaban dudas porque los gobernadores que garantizan el funcionamiento de esas primarias lo que dicen es apliquen las recomendaciones generales que se están dando distancia social eviten el contacto personal lávense bien las manos eso es compatible con ir a votar ¿por qué? porque si fuera un riesgo ir a votar también sería salir a la calle y no han en Estados Unidos obligado a los ciudadanos a mantenerse en cuarentena como lo han hecho en Francia o en España lo cual me hace pensar que quien toma una medida tal vez draconiana es el gobernador de Ohio de lo contrario todo el país tendría que adoptar esa medida y quedarse en su casa o no se puede votar muy bien pero tampoco puede ir al supermercado y tampoco puede ir a ningún otro sitio porque el mismo riesgo que tiene usted votando tiene usted yendo a la farmacia a la farmacia a comprar alguna cosa yo estoy de acuerdo yo creo que el problema es ese el problema es que no hay un lineamiento general para todo el país exactamente yo creo que esa es la gran contradicción en la que están los estadounidenses y estamos todos en este país que frente a la ausencia de un lineamiento que venga desde Washington a nivel del gobierno federal para el resto del país seguiremos entrampados en esta discusión de bueno pero es peligroso en Ohio pero no es peligroso en la Florida el riesgo es exactamente el mismo y aquí lo veíamos aquí en la capital de los Estados Unidos que somos colindantes con los estados de Virginia y de Maryland pasaba un poco lo mismo o sea las disposiciones no eran las mismas para la gente que quizá trabaja aquí en el distrito de Columbia pero que sus hijos van a la escuela en Virginia o que vive en Maryland entonces había una disonancia en torno a los lineamientos que se tenía que seguir dependiendo de los estados entonces efectivamente ahora por lo menos aquí en el distrito de Columbia ya se cerraron los restaurantes se cerraron los gimnasios se cerraron los bares los cafés pero ha sido algo que ha ido evolucionando minuto a minuto prácticamente la última directriz que teníamos era que se tenía que guardarse cierta distancia o que no podía haber superarse una cierta capacidad yo ayer al salir de la oficina fui a provisionarme de algunos elementos básicos de compra en dos supermercados había gente no había tanta gente como habitualmente de acuerdo especialmente para un lunes porque el lunes es un día de compra después de los fines de semana de acuerdo pero había gente y la gente hacía las filas en los cajeros y no había distancias yo no vi a nadie llevando mascarilla la gente tocaba los productos y cogía los carros de los dos supermercados en los que estuve en el centro de Washington con absoluta normalidad menos gente sí pero proporcionalmente me hacía eco la recomendación del presidente Trump horas antes tan solo desde la Casa Blanca diciendo no tengan reuniones de más de 10 personas en los dos supermercados había más de 100 bueno ahora también hay que decir que la gente se está haciendo de provisiones precisamente por el cierre prácticamente de los restaurantes sí pero aprovisionando papel o compras también te puedes aprovisionar el coronavirus ah sí claro pero el asunto es que incluso en los lugares donde se ha declarado la cuarentena en otros países sí se han mantenido abiertas los supermercados las farmacias los lugares en donde puede yo les digo que con restricciones con restricciones claro pero sí es verdad el nivel de exigencia yo cogí dos bolsas para poner la fruta y el carro lo agarraba con la bolsa de la fruta y llevaba mi mascarilla reglamentaria y cada producto lo cogí así porque uno de los vídeos que me llegó fue la recomendación de una doctora haciendo referencia particularmente a los supermercados yo ya fui también y había toallas para desinfectar como de donde agarras el carrito pero fíjate ¿sabes qué pasa? la gente agarra el carro se va hasta el punto de la toallita coge la toallita y limpia pero si acabas de coger el carro por eso me parecía una contradicción al menos coge el carro con los codos es esta indefinición en la que estamos o sea yo igual ayer que fui precisamente a comprar algunas cosas regresé a la casa y limpié todo pero es un poco entre intuitivo entre lo que escuchas un poco de lo que te comparte en las redes sociales la gente que está pasando por este tipo de cosas pero no hay una directriz efectivamente hay mucha incertidumbre ahora recientemente hemos escuchado mucho el caso de los asintomáticos la medida que uno considere claro y así no se puede controlar un coronavirus efectivamente efectivamente se ha dejado a la buena voluntad de la gente a la responsabilidad de la gente y ahora por lo menos ya hubo un cierre por lo menos de los restaurantes pero yo el fin de semana pasado tenía las fotografías de muchos amigos en redes sociales y todo que estaban como si no pasara nada disfrutando del fin de semana en los bares y los restaurantes aquí de Washington pero también ahí viene un poco la aplicación del sentido común y de la solidaridad de cada uno yo creo que frente a una situación que estamos viendo que en otros países y en otros continentes primero en Asia en China y luego en Europa con los casos tan graves en los que están en Italia en donde el sistema de salud pública de salud público está en una situación casi de colapso porque tienen que decidir entre qué pacientes salvan y qué pacientes mueren porque no tienen capacidad para atender a todos los infectados y a todos los que están comprometidos en los casos como en España en donde el sistema de salud pública ha tenido también que se ha sentido un poco desbordado frente a la cantidad de casos creo que queda muy clara para todos los demás países y continentes especialmente aquí en América en el continente americano Norteamérica Centro y Sudamérica que tenemos que aplicar el sentido común si estamos viendo cuál es la proyección si nos damos cuenta es el menos común de los sentidos lo entiendo pero digamos si es que científicamente se está demostrando que el avance del coronavirus aumenta de manera exponencial que los científicos en Estados Unidos están diciendo esto es 10 veces más contagioso que una influenza o que una gripe es evidente que uno tiene que tomar las precauciones del caso y no esperar necesariamente que las autoridades le digan quédese en su casa no salga una de las cosas que a mí me conmovió mucho era el aplauso que venía en España de los médicos agradeciendo al público que no había salido a su casa un médico de Huelva en España mostraba la sala de emergencia en un hospital de Huelva casi semivacío no digo que esto ocurra en toda España pero por lo menos en esa jurisdicción se daba y decía esto ocurre porque mucha gente se ha quedado en su casa con lo cual disminuye el cuello de botella que se arma en una sala de emergencia cuando hay más casos esto es Club de Prensa nueva pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad son las 10 y 16 minutos de la mañana en Lima en Perú el gobierno peruano ha anunciado en las últimas horas que retira la candidatura que había propuesto para que un nacional ocupara la Secretaría General en las próximas elecciones y optara esa posición disputándole el puesto a Luis Almagro se trata de Hugo de Cela que es el embajador en Washington y quien se ha postulado en las últimas semanas en una carrera en la que él asegura tenía los votos pero el gobierno peruano ha dicho que da marcha atrás y que deja vía libre a o bien Almagro que busca la reelección o María Fernanda Espinasa la excanciller ecuatoriana que asegura tener el apoyo de un grupo suficiente de países necesita 18 votos para conseguir esa Secretaría General ¿por qué ahora Perú da marcha atrás? Yo entiendo que el gobierno peruano hizo un esfuerzo grande de presentar la candidatura del excanciller Hugo de Cela excanciller de varios gobiernos anteriores peruanos fue jefe de gabinete del exsecretario general de la OEA el excanciller Miguel Insulza aquí en Washington y en algún momento estuvo abocado a buscar los apoyos de los países del Caribe y de varios países del continente para lograr impulsar la candidatura ¿cómo son decotizados esos países del Caribe? Bueno, son varios en esta coyuntura son varios y al final como hemos visto en el caso de Venezuela deciden cuál el final es el derrotero de la votación en la organización de Estados Americanos porque es un bloque de países muy significativo en todo caso al final el gobierno peruano que había impulsado la candidatura del embajador Hugo de Sela aquí en Washington ha sentido que no ha logrado tener el apoyo de todos los países un poco el propósito de la presentación de la candidatura del ex canciller Hugo de Sela y actual embajador ante la organización de Estados Unidos ante la organización de Estados Americanos por el Perú era buscar un poco la unidad en la OEA frente a muchas críticas que habían surgido al actual secretario Almagro porque en algún momento sus críticos y los argumentos de sus críticos es que Almagro ha tomado posición de manera personal frente a uno u otro hecho en particular a Venezuela y que no ha abierto el diálogo para que sean los países y el consejo permanente de la organización de Estados Americanos la que lleve adelante las decisiones de la OEA sea cual sean las críticas o la posición que tienen unos a favor o en contra del secretario actual Almagro ex canciller de Uruguay hay dos caminos en este momento como tú bien señalas Luis Almagro logra la reelección por el apoyo que todavía tiene de algunos países o la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa se logra tener el apoyo de los otros países aquí en la región todavía no está muy claro hay varias incógnitas y tampoco está claro qué va a pasar el 20 de marzo el día eso es lo que iba a decir que el 20 de marzo el 20 de este mes está prevista esa reunión y si hacemos caso a las recomendaciones de la Casa Blanca en ese consejo permanente ya hay más de 10 personas porque ya hay más de 10 países que tienen que ejercer su denso a voto perdón no es el consejo permanente sino que sería una asamblea asamblea general y tendrían que votar los cancilleres tendrían que venir los cancilleres y votar puede que se habilite voto electrónico eso también eso es una posibilidad es una posibilidad en cualquier caso fíjense para conseguir la Secretaría General son necesarios 18 votos el entorno de Almagro nos decía la semana pasada que tienen constancia de entre 18 y 21 países que le pueden dar apoyo y María Fernanda Espenza continúa diciendo que sí que tiene los votos no da una cifra pero dice que tiene los votos por lo tanto debe tener 18 o más lo cual no cuadra y lo más interesante de todo es que la votación es votación secreta nadie sabe qué va a votar quién sí se ha puesto interesante este debate y esta carrera por la presidencia de la organización de los Estados Americanos hay que recordar por supuesto que el actual dirigente Luis Almagro pues tiene el apoyo de la gran mayoría de los países del grupo de Lima que ha sido muy vocal muy activo en denunciar lo que ha pasado en países como Venezuela por supuesto donde ha tenido un rol protagónico y también habrá que ver efectivamente cómo se redistribuyen los apoyos que ya más o menos se iban alineando detrás del candidato de CELA hay muchas interrogantes por supuesto efectivamente si se celebrará una elección o no en esta coyuntura es la principal de ella si se seguirá adelante con este proceso o no y por supuesto los impactos que tendrá para la región efectivamente vemos como como tú bien mencionabas en esta organización que tiene este organismo internacional pues pareciera que es ahora los momentos en los cuales se corteja el voto de los países de Centroamérica los países del resto del continente pero que no necesariamente tienen un lugar protagónico el resto del tiempo y que creo que es una de esas una de esas limitaciones que ha tenido en la operación de la organización de los Estados Americanos salvo algunas ocasiones en las que prominentemente se ha pronunciado a favor de derechos humanos de la democracia en la región y que ha tomado un rol protagónico en conflictos como el de Venezuela pero sin lugar a duda pues hay demasiadas interrogantes todavía estamos en una coyuntura desconocida en la que no sabemos cómo se podrá avanzar si se llevan a cabo estas elecciones si se llevará a cabo como se tenían previstas o si se harán a distancia en fin pero consecuencias sin lugar a dudas importantes para la democracia y los derechos humanos en la región 11 y 22 minutos de la mañana en Washington nueva pausa en este club de prensa ya regresamos recta final en este club de prensa de hoy para cerrar nos quedan segundos pero me gustaría preguntarles a nuestras invitadas qué hacen cuando están intentando mantener esa cuarentena en casa porque la mayor parte del tiempo estamos intentando Paulina mantenernos dentro de los criterios de higiene y salud pública que nos están recomendando y estos días dan para descubrir muchas cosas ¿recomendación para nuestros televidentes? así es pues en estos días en los que hay que salir lo menos posible yo he descubierto una serie en Amazon Prime que se llama Hunters está protagonizada por Robert por Al Pacino perdón y habla toca una temática interesante porque habla de presuntos nazis que se habrían habrían huido en los Estados Unidos estarían viviendo entre nosotros en una época de mediados de los 50 de los 70 más o menos y como un grupo de judíos estaría buscándolos y cazándolos para hacerlos pagar por sus crímenes así que interesante series para ver estos días libros es otra opción también rápidamente libros Rip Crew de Sebastián Rotella que también viene aquí a Club de Prensa investigador de ProPublica un libro que retrata las historias de Valentín Pasquetore que es un agente de la patrulla fronteriza y que investiga un caso terrible que ocurre precisamente en la frontera y en la misma vena de las historias de la frontera Su cabello o Tu cabello es la frontera de Jesús Esquivel de la revista Proceso que también relata las vidas un romance en este caso en la frontera si quieren estas dos recomendaciones ahora mismo las subimos a la cuenta de Twitter para que las puedan tener con más facilidad hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy con María Luisa Rosel y con Paulina Chávez gracias por escogernos cuídense del coronavirus y con Paulina Chávez y con Paulina Chávez